¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en The Warden Animation vs Minecraft, episodio, bueno, shorts, episodio 26. La verdad es que esto lo iba a grabar mañana, porque dije, ah, pues, al chile ya reaccioné cuatro videos hoy, pero dije, chalash, o sea, me estoy pasando videos de mi compu principal a la compu chiquita para tener espacio para grabar más videos. Pero dije, pues, vamos a, mientras esté pasando las cosas, vamos a reaccionar unas cosillas, ¿no? Entonces, pues, denle like, suscríbanse, y, pues, ahora sí vamos a empezar con el número 26, pues, porque obviamente el 26 y el 27 son puro de relleno, el 28 sí es de lore y el 29 también es de relleno, así que, pues, vamos a empezar ahora sí con el número 26. Me acabo de acordar que el Warden es cierto, güey, el Warden me da miedo, así que, ¿por qué lo veo en la noche? Me acabo de acordar, güey, ya no quiero. Bueno, acabamos con lo mismo que acabamos en la pasada, es el mismo final, literal. Literalmente lo puse así y solo suena el cru-cru-cru. Vale. Entonces, ustedes quieren, la verdad, ¿ustedes creen que Alan Becker ya tenía hecho esta animación? Yo siento que sí, güey, yo siento que ya la tenía, güey. Al chile, al chile, yo siento que ya la tenía, güey. ¿Eh? Ah, es su pensamiento, güey, me había sacado de onda bien feo, güey. Dije, ¿cómo? Falleció el naranja. Espérate, güey, ya me había asustado bien feo. Y no tiene Minecraft, güey, pues, obviamente no, le quito el Minecraft, no tiene Minecraft. Oye, es cierto, si no tiene inventario, ¿cómo le va a hacer, güey? Uy, no, va a empezar a sonar el shrieker. No, güey, ¿cómo que ya apareció el guarden? No, güey, no, sí me va a dar un buen de miedo esto, güey. No, güey. No, güey, al chile, no. Ay, no, estoy atrás, güey. No, no, guarden, al chile, no. Ya no salgas. Y bueno, pues el naranja. El naranja va a poder contra el guarden, güey, al chile. El guarden. Ese güey es mejor que yo. El naranja sí es mejor que yo. Ay, no, güey, no, güey. Ahí va a llegar. Le vale, ¿eh? O sea, pero le vale caquísima al naranja, ¿eh? Empieza a sonar. Ese güey le vale. Ese güey el guarden como desde dos chunks. ¡Córrele, córrele, mi naranja! ¡Córrele, güey! Así yo, así yo, güey. Así yo. La primera vez que vi al guarden. Yo. Literalmente yo, ¿eh? Hijo de su madre. Cómo se voltea así bien de la nada, güey. Se voltea. Así bien God la animación. Y cómo se voltea así bien duro, güey. A ver. Ay, no, le va a salir de ahí. Ay, le va a salir de ahí. Ya, por favor. Deja de hacer screamers, güey. Ah, no. Pero le va a salir de la izquierda, yo creo. No. No, no. Pero ¿por qué lo callas, güey? No. Está ahí, está ahí, está ahí. A tu izquierda. Ay, está ahí tu izquierda, güey. Ah, güey. Ya, güey. Está ahí, güey. Ya, güey. Está ahí, güey. Ya, güey. Ya, güey. Está ahí, güey. Ya, güey. Me va a asustar esta cosa, güey. ¿Cómo me va a asustar un capítulo? Ya. Bueno, no me asustó tanto. Pero obviamente porque me quité los audífonos. Y estaba gritando como asqueroso, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué en un capítulo de Animation vs Minecraft? ¿Por qué lo quieres hacer de terror, güey? O sea, ¿cuándo lo sacaste esto? Ah, en noviembre. Pues sí, obviamente. Ya después de Halloween. Ay, el Warren, ¿no? Chistoso este, güey. Y salió hace dos años esta animación, ¿eh? Uy, 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 uy. Pues córrele, mi naranja. Yo creo que así de un guamazo sí se lo carga, ¿eh? El naranja sí le va a hacer el naranja god, ¿no? Eso está mal. Ya que el guarden no puede escuchar los bloques de lana. Tampoco sí, güey. Pero es que no puede agarrarlo, ¿verdad? Porque no puede usar Minecraft, ¿o sí? Y lo va a escuchar, obviamente, ¿no? Y pusupo, güey. Pusupo, pus. Ya valió, güey. ¡Cárgalo, cárgalo, güey! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey, de ahí! No manches, güey. Ese güey... Nah, vamos a conseguir una espada de diamante. Y vamos a conseguir... Y le dan un libro, güey. Nah, manches. Bueno, tiene una manzana encantada. La cosa aquí es por qué no tiene corazones, güey. ¿Por qué está en creativo? Ah, es que al principio quería sacar cosas del creativo, ¿no? O sea, sí sigue teniendo el Minecraft. Pero ya no tiene el creativo. Ok. ¿Con un palo? Bueno, en lugar de comerse la... La manzana encantada y hacerse en modo diablo. Nah, güey, la lanza. No tiene bloques. Y ese güey, ¿qué hace? Uy, sí, con el libro, güey. Nah, sí. Nah, güey, sí. Perfecto. Nah, ya valió, güey. Vete por abajo, güey. Vete por abajo. Pero obviamente, como ya vimos en la miniatura, el guarde rompe bloques. Y también en el Minecraft real, en lugar de quedarse ahí, te lanza 20 rayos. Y si estás adentro de una pared de 4x4, te mata. ¡Guau! ¡Qué gran mob, güey! Pues obviamente no, papito. Estamos a la mitad del video y obviamente no te vas a salvar, güey. No te vas a salvar. ¿Qué haces? O sea, al chile, güey. O sea, ¿quién se crece, güey? Al chile. ¡Guau! Y pues ya iba rompiendo bloques el guarde, ¿no? ¡Uh! ¡Qué padre, güey! Eh, ¿y por qué no le pega? ¿Libro? ¿Qué dice libro, güey? A ver. A ver, ¿qué dice libro, güey? ¿Qué dice libro, güey? Dale. ¿Qué dice libro, güey? Sí, güey. Como si esas cosas pasaran, güey. De la nada. ¡Guau! 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 Y ya es la canción para maestrar al guarde, ¿no? ¡No manches! ¡Qué tonterías acaba de sacar ese güey! Le recuerda a cuando era hijo. ¡Ay! ¡Qué bonito, güey! ¡No manches, güey! ¡No manches! Este es el lore verdadero de Minecraft, güey. No como sus tonterías de que el guarden. Así le empezaba a tirar a beef a todos, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bonito, güey! O sea, obviamente esta historia se la sacó, pues ya saben de dónde. Pero, eh... Pues le quedó bien. Con que le quede bien, perfecto. ¡Al chile! ¡Al chile! Y, pues, obviamente va a ser guau-guau. No manches, güey. El guarden se volvió bueno. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué bonito, güey! Se hizo amigo de un guarden. Y, obviamente, nosotros no vamos a ser... Pues, amigos del guarden. Porque en el juego real nos... Nos hace caca, güey. ¿Se hizo amigo del guarden? ¿Qué? Ah, ¿le está contando? ¿Le está contando que lo tiene que ayudar? ¡Oh, my God! ¡Se hizo amigo del guarden, güey! O sea, se acaba de hacer amigo de la criatura más poderosa de todo Minecraft. Y el otro, güey. El naranja. Solo tiene un ejército de... Puiglin brutos. Pues, ahí ya empezó a valer caca, ¿no? ¡Qué bueno! Ojalá valgan caca el morado y el... Y el naranja, güey. Me dan asco. Ojalá. ¡Mira, güey! Salta como si fuera mono, güey. ¿Y se va? Espérate, güey. Espérate. Esto también tiene parte del lore. O sea, tiene todo, pero... Ya va a salir ahorita del nether. O sea, va a regresar aquí. Tenemos... Pues sí, se rompió. Se fue a la caca. ¡Hijo de su madre! Que se le hagan caca, güey. O sea, de verdad, que le partan la cara a este... ¡Lo odio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, tontito! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! Literalmente se consiguió un guarden para pegarle a ese güey. Y se atora el guarden. Ya, guarden. Ya no sirve para nada. Se me había olvidado que el guarden eran tan rápido, güey. Se me había olvidado, pero por completo. ¿What? ¿Puede poner cualquier bloque ahí? Ah, espérate. Pero, bueno, es que también el oro tiene cosas... Como si dice cosas de... Que es muy pesado. Y que es también uno de los metales más padres del mundo. No sé, güey. ¡Namante! Se lo hizo caca. ¡Qué chido, güey! Oye, pero la cosa aquí es... Es que voló el... O sea... Ahorita... Ya con mi mente esquizofrénica... El bloque de Minecraft voló. No explotó. El que sí explotó fue el del naranja. Podemos ahorita regresar a ver eso. Voló. No explotó. Se lo voy a encontrar. Ay, es que vean esto. Vean esto. ¿Cómo lo sabía? O sea... Yo ya estoy bien esquizofrénico, güey. Ve esto. Ve esto. Ah, no. Pero entonces este... Mira, güey. Es que el otro sí explotó este, ¿no? Dios, dame paciencia, güey. Dios, dame paciencia con este inútil del rey este falso, güey. Dios, dame paciencia, güey. Dios, dame pac... ¿Cómo lo va a encontrar? ¿Cómo lo va a encontrar? No se va a acabar aquí, güey. Ay, cómo me da asco. Cómo me da asco. Cómo me dan asco estos dos, güey. De verdad, el guionazo que le acaba de hacer Alan Becker para que no se acabara en el episodio 26 es impresionante. Después, ¿qué nos toca? Perdón. Nos toca Monsters School, güey. Nos toca Monsters School, donde va a estar el rojo. Y creo que el rojo nada más estaba ahí, ¿no? Y después, ¿cuál toca? The Ride, ¿no? Toca The Ride. ¿Y dónde van a salir los demás? O sea... Ah, es que dura 16 minutos este, güey. Nah, en este... Son 16 minutos en este. Se van a juntar todos. Es obvio. Y va a pasar lo mismo que en el de parkour. Comenten aquí abajo. El Warden, el mejor aliado de los Stickmans. Si llegaron hasta aquí. Espero que les haya gustado este videazo. La verdad, estoy triste. Estoy enojado. Y tengo ganas de pegarle 20 veces al morado. Y 30 veces al naranja. O sea, ¿ya vieron cómo mi ojo de loco, güey? No se equivocó. Dije, espérate que voló esa cosa y no explotó. Y pasa el segundo después que no está. De verdad, güey. Ya estoy bien enojado. Así que espero que les haya gustado este videazo. Denle like. Suscríbanse. Y muchas gracias, Alan Becker. Muchas gracias. Les ha gustado el video. Y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Bye.